Por el culo de todo el mundo ¿Qué pasa? Bienvenidos, bienvenidos, bien hallados Ostia que le he dado el escape Bienvenidos a un nuevo capitirín De mundo chiquito Esa serie por la que nadie pregunta Pero todo el mundo echa de menos ¿Eh? ¿Cómo? En 6 meses han preguntado 2 por ella 2, 2 ¿Eh? 2 chichitos Bueno pues, que diréis Mundo chiquito, pero que coño No, bueno Lo llamamos mundo chiquito porque Chinchetto Y a mi nos gusta ese nombre Y te ha dejado un pan flotando Chinchetto ¿Dónde? Mira ahora mismo se podría decir, aparte un momento Que tengo cara de pan Tengo cara de pan ¿Pero por qué hay un pan flotando aquí? No entiendo Oye, me gusta mucho el tipo de letra Oye, vamos a ver, hay que explicar a la gente Porque hemos estado tanto tiempo fuera Tengo cara de pan Es por eso mismo Y ya está, mira lo que tengo ahí en la mano Ayyyy Madre mía, Chinch Escúchame, que no explique ¿Qué vas a explicar? Pues que, que no salió cojones ¿Puedes grabar mucho chiquito? Pues ya está Y no nos ha dado tiempo, con la pandemia Todavía tenemos muchas cosas que hacer Bueno, yo sobre todo, no veas tú Chinchetto Oye tú, que liada, espera tu momento Cuidado que esto es dir liaves Bueno, estamos en el pad de mods Antes de que lo preguntéis Espera, espera, por favor Chinchetto Sky Factory 4, ¿vale? No he jugado a esto en mi vida, Julio Como no salga una sapling de aquí Que sepas Que me la pongo como creativo O sea... Que no tengo Ah, yo tengo otra Yo tengo otra de puta madre Bueno, pues eh... Se llama Sky Factory 4 Y vamos a hacer cosas de De... de mods Pues yo que sé Escucha, te he visto un pad flotando Pero a mi me está dando el vertiguito ahora mismo Eh... hay un trozo de madera Te va a mandar un video a WhatsApp, ¿vale? Si, porque hay un trozo de madera flotando, ¿verdad? No, no, flotando no Hay un trozo de madera que está teniendo un ataque epiléptico Ah, si, yo también veo un trozo de mierdecita De esta tan... un ataque epiléptico Ahí estás tú, que vas a tener a Chinchetto Que ahí está la madera epiléptica Si, esto va a pasar, eh Esto va a pasar porque el pad de mod... A ver, ahora hay que... Vale, espérate un momento Espérate un momento Dirt Racing Si, si, aquí dan cosas, yo no quiero morir Ah, me ha llegado, me ha llegado esto No quiero morir, ¿vale? Entonces... Espérate un momento ¿Cuánto tiempo vamos a esa madera? ¿Van a empezar a despaunear las hojas? ¿Tú cuánta madera tienes tú? Una Ninguna ¿Solo una? Claro Solo he cogido una Súbete a la mesa de crafteo, amigo Aquí me subo, hermano Espérate un momento Ahora vengo a coger Ahora vengo, ahora vengo Voy a hacer... voy a hacer chinchetto Que tú... Puedes bajar de ahí de forma segura, ¿vale? ¿Sin hacerme daño? Sin hacerme daño Sin hacerme daño, chinchetto ¿Sin hacerme pupitar? Nada, sin pupearte Sin pupearte Sin pupearte Sin pupearte, tú no te preocupes Estando yo aquí, chinchetto Tú no te pupeas Ah, escucha Haz una base alrededor Claro ¡Ah! ¡Están despauneando! ¡Están despauneando! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo lo rompo arriba Y si te caen movidas Pero que tú estando encima de la mesa de crafteo No te vas a morir No, no me va a morir Pero yo te rompo aquí Y te van cayendo movidas Hostia, no sé si hacer... Uh, me van cayendo movidas No sé si hacer... Claro, claro, claro ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se rompen las movidas! No, 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 no Estoy vayendo, estoy vayendo Las movidas, las movidas No estoy vayendo, estoy vayendo Eh, me quedan... Espérate, vamos a hacer Ya podrías... Ya podrías bajar, eh Voy a hacerle daño Me va a doler Bueno, sí, a lo mejor A lo mejor sí que te va a doler un poco Lo que va a pasar aquí Va a ser como el disco de Belly bajarte Me va a doler Toracho Te decía una cosa, chinchetto Hazme el favor Eh... El disco de Belly se llama así Me va a doler Pero yo me tiro Pero con estilo Me gusta mucho Me tiro, pero... Me gusta mucho... Eh... Lo voy a hacer crecer Lo voy a hacer crecer a peos ¡Ah, ah! ¡Hay que sin quedar! ¡Hostia! Me va a crecer la puta cara ¡Oye, chinchetto! ¡Habremos perdido el toque! ¡Habremos perdido el toque! ¡Habremos perdido el toque! ¡Habremos perdido el toque después de tanto tiempo sin grabar el mundo chiquito! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No sé cuántos gilipollas nos están viendo ahora mismo! ¡Pero vamos! ¡Habremos perdido el toque, chinchetto! ¿Tendrá esto por lo menos 5.000 visitas, chinchetto? Ya, yo creo que a 5 llegamos, joder A ver Espérate un momento No quites más No quites más No quites más No, pero espérate, loca Escúchame Que podemos usar... No, que podemos usar los... Los palitos Chinche, ¿tú te acuerdas de los palitos? Ah, sí Mira Estos palitos Toma uno ¡Eh! Tengo un palo, tengo un palo Pues son esos Que con esto van saliendo cosas ¿Ya has vio 3 pellotas? Pues tocame las pelotas Bueno... Ay Dios, como te echa de menos, hijo de puta Llevas mucho tiempo Llevas muchos meses muy tranquilo, tú Sí Muchos meses de asuito Muy tranquilo, muy tranquilo ¡Aaah! ¡Aquite! 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 ¡Aquite una puta cara! Sí, creceme en la cara Sí, creceme en el árbol Creceme Crece duro, crece fuerte Está quitando el teclado Oye Venga, crece hijo de puta Escucha, tienes que darle shift A lo mejor dándole con el culo ¡Ah, ya! Vale, una cosa Vamos a pelar primero las hojas Sí, estos palitos Las hursis estas que te he dado yo Lo que hace es que las hojas suelten más mierda, ¿vale? O sea, hay más probabilidad de que suelten mierda Y esto como has podido ver es un árbol de dirt ¿Qué te parece? Ah, bueno, esto... Escúchame, que vamos a hablar de esto Esto tiene... Esto tiene advancements, ¿vale? Por cierto Explícame advancements Una cosa porque yo no sé si nos podemos poner aquí con una especie de equipo O el mismo grupo O sea, no he mirado nada de los... O sea, no sé ni qué mods hay ni nada Tú me has dicho, instala esto chicheto Y yo me he mirado por la mañana Que no tengo ni puta idea tampoco de... Y he dicho, ¿cuántos tiempo hemos tenido que hablar? Y tú me has dicho, pues seis meses Y ya Tampoco tengo ni puta idea de los mods que tenemos A ver, yo creo... Que para abrir el inventario le doy al tabular Yo creo que... A ver, esto no tiene para añadir a ningún grupo ni nada Jbookmarks Jconfi Para que tú y yo ya seamos team Sí, pero yo creo que... Yo creo que ya somos Para los logro Claro, para los logro Para no tener que... Los somos per se O sea, porque sí Para los de Aloxe Eh... Está lloviendo ¿Se podrá hacer un barril? Para llenarlo de agua Para llenarlo de agua Voy a probar Pero Nacho, estoy teniendo un dejabue de esos De lo de Matrix ¿Nosotros hemos hecho ya esto? No, no Liquid Barrel Reston Barrel Clay Barrel Enti Barrel No Ya sé si está vacío ¿Crucible? Mira a ver, mira a ver Wooden Barrel Cruisning Tube Cruisning Tube no me gusta como suena Suena horrible Water Voy a buscar water Eh... Es que no lo sé Oye, ¿cómo se abría esto? A ver, tengo aquí tu mini items Water No veo aquí nada que se pueda llenar de water, eh Eh... Hidrator Es que había un barril Inverter Oye, a la chinti, a la chinti, a la chinti, ¿qué has hecho esto en benses? ¿A qué te has dedicado? Uh, pues a hacer directos, chincheto Madre mía, ya te he visto, te he visto, te he visto Yo he estado un poco desconectado de la vida en el chinti Ya sabes que he tenido ahí... esto y lo otro Mis cosicas He estado como... más para acá que para allá, más para allá que para acá Pero en general, bien, eh En general, bien, bien Chinche, chinche, he podido, he podido La vida me ha tratado bien La vida me ha tratado bien, Donachin No tengo ningún caso de covid, eh... cercano Yo tampoco Ni amigos Bueno, algún amigo ha perdido al padre y tal, pero bueno Ya tenía otras complicaciones Pero... nada, nada O sea, yo... para mí el coronavirus no existe O sea, yo... por lo que me ha pasado, podría ser negacionista, tranquilamente A ver... No, yo con... chiqui que no he conocido gente Me hice una PCR y me salió positivo Bueno, perdón, una PCR y una serología Me hice una serología por el trabajo Sabes que me dijeron, hazte lo Porque si vas a volar, pues tienes que hacerlo Y me lo hice Y... me dijeron que... Que lo haya pasado Que lo haya pasado, me dio la serología positiva O sea, de... no el la estás pasando, sino el de... lo has pasado ¿Ah? ¿Puño? Esto no se llena de agua Yo creía que... Se va a llenar una puta mierda, hermano Yo creía que sí Pero... no tiene pinta A lo mejor es otra cosa, espérate Oye, ¿cómo se pone el modo recipe, eh? En esto ¿Cómo? El modo receta... Ah, pues lo tienes que poner en modo receta Le das a HeyConfig Y le dices chat mode false ¿Qué traje esto? ¿Dónde? En el HeyBookmarks, no No, en la... en la... en la... en la ruedecita dentada Ruedecita dentada ¿Dónde está la rueda dentada, hermano? No, perdón, rueda inglesa A la llave inglesa Ah, la llave inglesa Y que le pongo cheat mode false, claro Sí Hide ingredients mode false ¿Y cómo le... cómo pongo esto? No entiendo Eh, modo receta, pero tú le das y no te da la receta ¿Dónde está el modo receta? Tú le das a un ítem para ver cómo se hace y no te da la receta de cómo se hace ¡Ah, sí! Ya está Es verdad Vale, y yo estoy en el Poderno de Logros Y tenemos que hacer... tenemos la bellota Por un lado Vale, ahora... Eating Dirk A cook, any acos y nafurnace Vale Pero escucha, escucha... Tenemos que craftear... Air Fryer Debemos craftear un hardwood A mí me sale que tengo que crear un air fryer Ah, air fryer y un rustic cruising tube Ah, voy a, voy a craftear yo eso, ¿vale? Air Fryer No sé para qué sirve, ¿eh? Yo no veo el air fryer ¿Esto qué es? No tengo ni puta idea ¡Ah! A ver, échalo, espera Es para depositar movidas No, esto... ¿Estás pisando el vino o qué? Estoy pisando el adir, pero... No, no, pero esto no vale para esto Claro, eso es un mago Me han caído... Me han metido 40 y han salido otras 40 Increíble, ¿cómo lo has hecho? Esto vale para algo, ¿eh? No sé para qué vale, pero vale para algo Claro, esto vale para algo Ya veremos a ver para qué vale Eh... Espera, de momento los calderos... ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Está pillando agua! ¡Síii! ¡Uh! ¡Síii! 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 Vale, pues... ¡Síii! ¡Síii! Pues a ver, a ver... Yo creo que eres capaz de hacer dirt, chinche Con estas mierdas Vaya Escúchame, que es que quiero que se llenen de agua Vamos a mover los árboles para otro lado No, 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 cuidado... O sea, como jodas esa de dirt, ya la hemos leado No, no, que tú puedes hacer dirt, que tienes para hacer dirt seguro Buscan el J... ¿Dónde? Buscan el J como hacer dirt Me da miedo Búscalo, dirt Dirt Está llena de dirt aquí Sí, se hace con dirt acorn y dirt resin Hombre, claro que sí ¿Puedes hacer dirt? A ver Seguro ¡Hostia! What, what, what? ¿Pero qué pasa aquí? A ver, un momento... Eh... Dirt Dirt Para hacer dirt Necesitamos... ¡Ah! Claro que puedo hacerlo, aloquete ¿Dónde está la mesa de crafting table? Aquí, aquí Hace un par de dirt Y... Vamos a plantarla... Por aquí, ¿vale? Un poco más lejos ¡Oh, oh! ¿Has quitado el logro? Eh... Sí, no... Me ha dicho que Chinchetto ha hecho Dirty Dancing Sí, pero... Escucha... ¿Y por qué? Y por qué... Pero... Pues no me mola Porque esto tenemos que ser tú y yo, Tim, aquí ¿Cómo hacemos, Tim? Ni puta idea Hay que verlo, Tonachin Pon aquí... Pon aquí la dirt No sé de qué dirt me hablas Vale, y plantamos aquí los arbolicos ¡Ay, otro brote! ¡Bien! ¡Bien! Pues te dejo las cosas aquí ¡Brote, brote! Las cosas en bici Vale ¡Eh! Aquí ya tenemos cuatro botellas de agua Venga, pues ahora solo queda que se llene este Venga, por favor, eh Hay que beber No, eso es para... Para pillar el... ¡Ay! Espera, espera, espera ¡Oh! No temes, por favor, Chinchetto ¡Ah! Ya es tarde Una vez que empiezo Da gustico, eh Pues ya está Da gustico Eh... ¿Cómo se hace la cobblestone, tío? Se tiene que poder fabricar de alguna manera Con la cobblestone... Petrifier Racing Que sale del Petrifier Sapling Que se hace con una Deer Sapling ¡Oh! Vale Para eso necesitamos el... Dry Gin... Los Dry Gin... Los Dry Gin Racks, eh... Chinchetín Espera, que no me preguntes por qué Se me ha abierto el Microsoft Flight Simulator o el tracho No sé por qué Se me ha abierto No tengo ni para ti No te he abierto No te he abierto Yo qué sé, tío Mira, ya tengo... Ya tengo el Dry Gin Rack, Chinchetín Vale, vamos a poner un... Sí, pero te da tiempo, bro A ver, tíramelo ¿Vas a tener que hacer esto? No, a mí me ha dado... ¿Cuál me ha dado? No, el de la Deer no me ha dado, claro Me tienes que tirar uno de Deer Para que me lo dé Pues vaya... vaya... vaya cachondeo, ¿no? O craftearlo Bueno, tampoco pasa nada Quiero decir, podemos ir avanzando A mí me da igual que me vaya dando los logros, ¿sabes? Te lo digo que vamos a hacer... vamos a hacer el... El arbolico de... un árbol de... Tengo una cosa que se llama aquí Dirt Amber De cobblestone, ¿vale? Pues hago un Dirt Amber, ya ves tú Árbol de cobblestone, me parece bien Claro Hay que avanzar, además, hacia... Hacer lo de los bonsais, ¿vale? Que los bonsais recolectan cosas... Vale, entonces tienes el... el Hard Wood O sea, madera dura A Petri Flight Sapling... ¿Sapling? No, no me lo ha dado Ah, porque tendrás que craftearlo tú Sí, mira, escúchame, tienes que poner... Espera, espera, si ya craftaremos muchas, no te preocupes Tienes que poner... Vamos a hacer así Tengo esto, mira Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto Coge los... los racks, eh... Uf... ¿Y esto para qué es? No tengo ni puta idea Pon los... pon las secadoras aquí Y ahora pon los Acorns de Dirt, eh... uno en cada secadora ¿Para hacer qué? Porque cuando se secan te dan los de... los de piedra ¿Vale? Ah... Ah... Entonces para hacer el Sapling de piedra, el Petrified... Petrified... A ver, un momento Petrified Sapling, hacen falta 8 Petrified Acorns y una Dirt Sapling Lo que hay que hacer es ampliar la base porque ya me estoy empezando a... A el clúster fabricar un poco Oye, va guay el server, eh, como no tiene ningún puto chum que cargar Claro, como no tiene movidas, pues va de puta madre Ahora ya veremos cuando vayamos avanzando Según avancemos va a ser la hostie Hostie, ¿tú? Va, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola... Juego te lo ha hecho, como te he echado de menos, tío Tío, ¿qué más has hecho? Cuéntame Pues mira, he hecho directos Pues me he dedicado a cultivar mi cuerpo Mira, tío Pero, vamos, lo que más he hecho son directos, es que... Me ocupaba más tiempo hacer directos que otra cosa Primero el calzón de mierda Cuidar de mi hijo Ya sabes tú, en el confinamiento, pues... Tampoco voy a hacer más cosas, ¿sabes? Nada más que hacer ejercicio y cuidar el crío A ver, ¿qué te va a quedar? Yo también estoy haciendo algo de ejercicio de noche No podía hacer más También estoy haciendo algo, no mucho, estoy haciendo algo He perdido solamente 18 kilos Ah, pues está muy bien, solo 18 kilos No te veo, compañero No te veo, compañero Can't see you I can't feel you Inside of me Oye, ¿y esto cuándo lo vamos a subir? Ya para el 2021 No, ya, esto para ya Ah, ya, esto ya, ya, ya ¿Pero ya el martes? Ya, el martes sí A ver, a mí me gustaría Me gustaría tener una miniatura y eso, pero... Pero... Molaría, molaría tener una miniatura Pero bueno, si no se puede, pues no se puede Sin miniatura Lo que sí que tiene es un montón de... De... De fallicos esta mierda, eh Mira, ves, ya se ha puesto... ¿Ves? Ah, que se recoge with the right click Claro, ya plantamos otras cuatro aquí Y ya nos podremos hacer una dirt Una sapling de... 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 De piedra Madre mía No, pero eso es hasta que hagamos un... Una mierda de bonsai ¿Vale? Un bonsai que nos vaya dando la dirt automática Claro Para el bonsai Vamos a necesitar... Eh... Sapling... O sea, perdón, clay ¿Vale? O sea, arcilla Y para la arcilla Necesitaremos, si no me equivoco Una arcilla de... O sea, una sapling de arcilla Y para hacer una sapling de arcilla Esto me está aturullando ya, eh Esto me está aturullando ya, eh Esto me estoy aturullando ¿Ahora te estás aturullando? Uy, 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 uy No, coño No, hombre, no, no me jodas Hostia, no sé cómo se hace la clay de... Ah, te digo, espérate Esto cuando lo jugué yo con... Con Manuel lo hicimos bien Ahora te explico, ahora te explico cómo se hace Tengo ni puta idea Ah, vale, es con petrifier resin Y dir resin y una dir... O sea, sí, necesitamos... Estamos... Estamos haciendo, chincheto Lo... Lo correcto Yo te he explicado muchas veces, Donachin Que lo justo no siempre es lo correcto Efectivamente, no, pero aquí estamos haciendo lo correcto, chinchetico Vale, vale, vale Estamos siguiendo el... El devenir natural ¿Vale? Oye Toma Que me han... Que me han contado de un podcast que quieres hacer, Donachin Ah, sí El podcast Mierda, 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 mierda Ni me muevo El chiquiti... El chiquitipodcast El... El chiquipodcast ¿No vamos a llamarlo un podcast de mierda? O juguetes rotos No sé cómo coño llamarlo, la verdad Ay, juguetes rotos me mola Juguetes rotos Podemos invitar a otros juguetes rotos, si quieren Hombre, aquí está invitado quien quiera ¿A quién no le va a gustar? Vamos a... Vamos a... Vamos a grabar en modo... Audio o audio y video Audio y video Audio y video ¿Y dónde lo vamos a subir eso? A mí me gustaría... Un canal nuevo A mí me gustaría audio y video Un canal nuevo Un canal nuevo Que se nos vean los objetos ahí Claro, hombre, esto habrá que monetizarlo, ¿no? O sea, la familia no come del aire Pues la verdad es que no he pensado eso Pues ¿sabes qué? Mañana lo miraremos en tu canal, chincheto Venga va Ala, besitos congelados Like, favoritos, comentad Y... Que os vaya andando por detrás Otro Y... Y... Chao